En mi calidad de rector y a nombre de nuestra institución académica, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones en su sexto aniversario a la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles, una ocasión especial que marca un hito en su trayectoria como referente en la educación superior. Al celebrar este aniversario, reconocemos las contribuciones de su comunidad, incluidos profesores, estudiantes y colaboradores, quienes han sido fundamentales para el crecimiento y éxito en su institución. Es un orgullo para nosotros contar con colegas tan entregados e innovadores en el ámbito académico. Les deseamos un feliz aniversario y un futuro lleno de prosperidad y éxitos. Gracias. 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 Gracias.